Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info Vamos rápidamente al encuentro de Carlos Pérez, quien tiene una invitada muy especial hoy que vamos a darle prioridad a esta entrevista porque tiene que viajar de aquí a minutitos más a Buenos Aires. Así es que el doctor David que me está escuchando, aguárdeme un poquitito mi querido doctor que también queremos conversar con usted sobre ese tema tan importante que está aconteciendo con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Carlos Pérez, muy bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Francisca, como todos los sábados es un grato honor poder encontrarme nuevamente contigo y con la audiencia internacional de Radio Tribuna. ¡Qué gusto, qué gusto y satisfacción! Como vos sabés, soy coyuntino, vivo en el sur de la provincia, en la ciudad de Goya y los goyanos estamos orgullosos de nuestra historia y parte de esa historia pasa por tener el teatro más antiguo del país en funcionamiento. Un teatro que se empezó a construir en 1873, está cumpliendo 150 años en este mes de abril y si bien es cierto hay otros teatros más antiguos que este, este tiene la capacidad de ser el teatro más antiguo en funcionamiento en el mismo lugar donde fue construido. O sea que para nosotros es todo un orgullo. Y está como invitada Ana María Trainini, quien es una de las personas que más conoce sobre este teatro. Así que te dejo en su compañía. Muy buenas tardes, muy bienvenida aquí a Radio Tribuna Costa Este de los Estados Unidos. ¡Qué gusto y qué satisfacción poder compartir estos minutitos con usted, Ana María Trainini! ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Realmente un gusto, Francisca! ¡Ay, pero qué satisfacción! A mí me encantó el teatro desde que tenía tres años. Mis padres eran artistas y fueron artistas hasta el último día de sus vidas con la música paraguaya en diferentes escenarios y en diferentes teatros. Yo recuerdo sentarme detrás de los telones de grandes teatros de América Latina y mirar cómo la gente disfrutaba de la presentación artística de diferentes números internacionales. Y me parecía que me entraba en el corazón desde tan chiquitita. Para mí es una emoción sentarme en un teatro y ver una obra, ver una zarzuela, ver a la gente que deja un poquito de su vida en ese escenario, en ese santuario del arte que se llama teatro. Me imagino la satisfacción suya de estar al frente de un teatro muy antiguo por donde pasaron muchísima gente de renombradía. Sí, la verdad, bueno, mira, te explico. En el año 95 se me adjudicó la dirección del teatro porque verdaderamente, así añade que estaba cerrado, ese teatro tiene un dueño que ha pasado de familia en familia hasta llegar al dueño actual que es el señor Aníbal Olivetti, el cual desde el año 95 le alquila al municipio de ese maravilloso teatro. Obviamente, obviamente, no está tal cual como se inauguró en el 79 porque se empezó a construir en el 73 y en el 79 abrió sus puertas por primera vez con una obra de origen español, con una compañía española que presentó don Juan Tenorio. El teatro, con el pasar del tiempo, bueno, fue decayendo y decayendo y decayendo, pero al tomarlo el municipio lo arregló bastante, te voy a decir. Han venido grandes artistas y tiene una característica especial ese teatro que es nada más ni nada menos que una caja acústica espectacular. Se han presentado en el mismo estando bajo la dirección mía en teatro porque hemos traído surtido de todo, vale, obra de teatro, lírico, conciertos, orquestas, vale, todo, 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 todo. Este, los líricos, al pararse en el medio del escenario, y al ver a función, obviamente, y probar, quedaron maravillados a tal punto de comparar la caja acústica de nuestro teatro, que hoy se llama Teatro Municipal Solari, que fueron los penúltimos dueños del teatro, dijeron que era casi igual a la acústica de nuestro maravilloso coliseo, el primer coliseo que es el Teatro Colón, que es soñado. No sé si vos has tenido el placer de conocerlo. Sí, el Teatro Colón de Buenos Aires, sí, ahí mis padres actuaron. Viste lo que es, es una cosa que no se puede creer, es soñado. Yo lo amo profundamente porque he estado estudiando en Elysia, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, danza clásica, así que le conozco todos los recovecos al Teatro Colón. ¿Cómo le conozco todos los recovecos a nuestro amado Teatro Solari? Perdió muchas cosas, viste. Perdió, por ejemplo, la araña principal que era traída de Italia con unos caireles, con unos cristales maravillosos. Perdió, como también perdió todas las tulipas de las galerías inferiores y superiores, que eran dobles, de una cabeza de león salió un brazo hacia cada lado, donde estaba, obviamente, puesta la tulipa con su luz, no con su lámpara. Bueno, todo eso ya no está, no hay ni idea de dónde fue a parar, porque con todos los años que estuvo cerrado, el telón de boca tampoco está allá, pero estamos en tratativa de que el Teatro Vera nos done su telón, que lo está cambiando o ya lo ha cambiado, que es un maravilloso telón del que tiene el Vera, que es el Teatro Cabecera de la provincia, para nuestro amado teatro. Se reconstruyó mucho, se hizo el baño del escenario, se arregló los camarines del escenario, el piso del escenario, toda la parte lumínica. Está, dentro de la sencillez que tiene en este momento, está hermoso. Está hermoso, porque es imposible volver a traer eso de Europa, como volver a traer las sillas de Viena, y el telón y todas esas cosas en este momento, yo creo que es una utopía. Pero de cualquier manera está muy bonito, está muy bonito y sobre todo está lleno de encanto, está lleno de misterios, está lleno de música, de danza, de voces de actores y actrices que han pasado y pasan continuamente. O sea que es un mundo maravilloso. ¿Cuánto aprecia la gente de ese lugar el tener una joya de esa naturaleza? ¿Son conscientes? ¿Llegan al teatro a hacer un tour, a ver? Sí, sí, sí. ¿Cómo maneja esa parte? Bueno, eso lo maneja cultura. Cultura y turismo, cultura y turismo. Se ha preparado especialmente a un grupo de gente muy joven, que le interesa en el teatro, se lo ha provisto de toda la historia, después han ido al teatro, yo les he explicado las distintas partes de un escenario, de todo lo que lleva a estar sobre el escenario, que es un proseño, lo que son las patas, bueno, que eso no lo tenían en su conocimiento, pero sí la historia del teatro. Entonces, apuntando a la historia del teatro, empezaron a conocer lo que es el teatro en sí, lo que encierra la cámara. ¿No es cierto? Todo lo que transcurre, las tramoyas, que no conocían, dicen, mira, estas son las tramoyas, estas son las patas, esto es forma la cámara, todas esas cosas, que los chicos en su recorrida, porque vienen muchas escuelas, tanto los últimos años de la primaria como la secundaria, y entonces se les explica todo eso, y salen fascinados, porque no tenían nada más remotísima idea de lo que es un teatro, y cómo se compone un teatro en su parte interior. ¿Cuántos artistas renombrados pasaron ya por sus tablones? Bueno, cuando te estoy hablando ya empezando del año 1900, de ahí en adelante pasó Luis Andrini, Malvina Pastorino, las hermanas Olinda y la Negra Musán, cantante La Negra de tango y Olinda, una gran cómica, estuvo China Zordilla, estuvo Soledad Silveira, estuvo Virginia Lago, también se trajo comedias musicales, que vino Sergio Corona, vino, esperate que era un camisar, el nombre de esta actriz, cantante, multipacética, que ya me va a salir el nombre, y el ballet de Moscú vino dos veces, también pudimos traerlo, que no era la foto que te mandé, yo estoy con el bailarín, pero eso ya es en Moscú, no acá en el teatro. Bueno, estuvo la orquesta de cámara de la provincia, estuvo el coro de la provincia, hay encuentros de coro, incluyendo el coro nuestro, el coro de cultura, bueno, mirá, de todo, en ese teatro pasa de todo, congresos, conferencias, en vez, abarca todas las ramas del arte y la cultura, que se desarrollan ahí adentro, y por supuesto, tiene un ballet estable, el cual hace 52 años que dirijo, y que es donde ensayo y hace sus presentaciones, eso no quiere decir que el ballet no sale también al exterior, porque hemos bailado mucho en Paraguay, en el teatro japonés, y bueno, y ahora hay programaciones nuevas, está por cumplir 150 años el teatro. Sí, así que... Qué maravilla, si algún paraguayo, algún grupo de artistas paraguayos, quiera ir a hacer una presentación ahí, ¿cómo es el método de contactarlos? Simplemente se dirigen al director de cultura, porque yo ya no soy más directora del teatro, me quedé con la dirección del ballet, porque me absorbía demasiado, y los años se vienen acumulando, y yo lo dejé hace cuatro años la dirección, y quedé, como te dije recién, con la dirección del ballet. Tiene que dirigirse al director de cultura, señor Manuel Sampal, Casa de la Cultura, la dirección en este momento no me acuerdo, no me acuerdo el número, sé que Juan Esteban Martínez, pero no me acuerdo la altura. ¿Tienen página web? Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y, ¿qué te puedo decir del teatro, de nuestro querido y amado teatro? Porque yo la verdad, muchas veces le digo, le digo a la gente, no sé, es como que lo hubiera parido el teatro, porque cuando lo tomó la municipalidad, verdaderamente estaba destruido. Estaba destruido, así que lo fuimos armando de a poco, hasta llegar al día de hoy, que creo que vos viste la foto, ¿no? Sí, sí, estuvimos viendo y vamos a compartirlo en el canal de YouTube de Radio Tribuna, claro que sí. Sí, ¿viste? Porque es muy bonito, tiene capacidad para 400 personas, no es un teatro que pueda absorber tanto público, pero la gente responde, vos me hiciste esa pregunta, ¿cómo respondía el pueblo de Goyo? Bien, bien, a veces quisiera que respondiera mejor, pero no nos podemos quejar, porque ahí, por ejemplo, cuando viene Camerata a Córdoba, que es una cosa azul, y me escuchan esos violines y chelo, se llena, verdaderamente se agotan las entradas, que en otras ocasiones no tenemos 400 personas, tenemos 300, 350, 280, pero, sí, responde, el público responde, y tampoco son tan caras las entradas, ¿viste? No, no se puede comparar con las entradas de Capital Federal, o inclusive de Corrientes Capital, nosotros siempre tratamos que sean entradas más económicas, para que el público pueda asistir, que es lo importante, que conozca no solamente el teatro, sino que vea lo que se desarrolla en él, me olvide contarte esto, se trae gente del campo, chicos, escuelas del campo, para que conozcan el teatro, que eso es muy importante, muy, muy importante, así que, bueno, creo que se está haciendo un buen trabajo, la gestión lo está haciendo bien, y, y bueno, y yo como estoy siempre metida ahí con la cuestión del ballet, tengo el ojo clínico, cuando veo que algo habría que hacerle un retoquecito, yo estoy, ya estoy ahí comentándolo, qué maravilla, y desde, lo del fantasma, qué pasó, ah, lo del fantasma, sí, es increíble, pero en todos los teatros, sí, lo vi, en todos los teatros, y me asustó, porque justo le estaba comentando a Carlos, que yo tengo un fantasma amigo, en el Grand Central, aquí en Nueva York, que es la estación de tren más grande de los Estados Unidos, en donde fluyen casi 6 a 7 millones de personas por día, de diferentes lugares del mundo, y también del estado de Nueva York, y bueno, hay un fantasma que cada vez que hay tormenta, y parece increíble, cada vez que hay fuerte viento o lluvia, el tren sale de ese lugar, y ahí está mi amigo el fantasmita, asustándome de vuelta, es increíble, ya lo vi, le saqué 20 mil fotos, y la última vez que le saqué, salió una figura, que más o menos parecida a la de ustedes, que me enviaron la foto, y como unas luces, aparecían en una pared que no tiene ninguna luz, con un humo blanco, y una vez le pregunto, yo a la señora que estaba al lado mí, éramos 3 o 4 que estábamos ahí esperando, eran bien temprano, todavía el tren no había llegado, y le digo, señora, le quiero hacer una pregunta, ¿usted no ve lo que yo estoy viendo allá? ¿Dónde? me dice, ahí señora, ¿usted no ve eso que estoy viendo yo? ¿Esto que parece una persona? Esas luces que se mueven, no veo absolutamente nada, me dice, después, es creíble, y yo sí veía. es más que Francisca, que nosotros hemos hablado, yo tuve la oportunidad de hablar mucho, con gente especializada en eso, y ellos se muestran a aquellas personas que quieren que lo vean, puede haber 100 personas en el lugar, y uno solo lo va a ver, porque él se deja ver por esa persona, hay un contacto, algo, viste, que sinceramente yo no, 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 tampoco lo puedo explicar, pero, este, o Telo, porque yo lo pregunté, dice Otelo, porque es una fanática de la ópera, bueno, Otelo nos acompaña, y yo, la verdad, te digo, Maricita, es una mucha entornada de esta mujer, yo le tengo un cariño muy especial a Otelo, porque hace muchos años que nos acompaña, no molesta para nada, es traveso, sí tiene sus travesuras, pero, él le fascina ver los ensayos del Palais, que lo ve desde el segundo piso, del Laval de Sem, del segundo piso, o si no, del tercer piso, que hay como un entrepiso entre el segundo y el tercero, él ahí que, donde está la foto, él ahí se queda mirando los ensayos del Palais, y más de una vez se nos ha interpuesto, en el medio del escenario, cruzado violentamente, de un lado para otro, desaparece, y se va de nuevo a observarnos desde arriba, ya estamos acostumbrados, y no es que lo he visto yo solamente, lo ha visto el personal del teatro, porque entramos y nos saludamos, nos vamos y nos saludamos, lo ha visto la gente del coro municipal, la gente del ballet, bueno, mucha gente, la gente de la orquesta municipal, lo ha visto Otilo, pero Otilo no molesta para nada, él le gusta estar, le gusta observar, le gusta escuchar, ya te digo que, no solamente es parte de, de lo que es el teatro vecino, ¿cierto?, de la parte de la edificia, sino que ya es nuestro, es parte de la historia, tantos años que compartimos con él, que ya nos pertenece Otilo, ya le perdieron el miedito, porque de verdad que a mí siempre, a mí este del Grand Central, siempre me sorprende, me sorprende y me sorprende, y al punto que, al punto que yo lo busco en otras partes, y no lo encuentro en otras partes, él está siempre allí, en ese gate, el asiento, como pasa, como pasa con Otilo, está siempre dentro de esos lugares, que te dije, y bueno, si ha habido otros, te cuento que ha habido otros, este, que yo he visto uno, pero hay gente del, del personal, de Maestranza, hola, si, te escuchamos, te escuchamos, si, se corta por ahí, gente del personal de Maestranza, que ha visto otros, y eso que vos decís, del humo blanco, le pasó a un, a un señor, que estaba turno tarde, que entró a la sala, y se empapó, hacía un frío espantoso, y él se empapó, y era una neblina, que no se veía el escenario, por ejemplo, viste, cosas así, yo no lo vi, él lo vio, y al poco tiempo renunció, pero eso yo no, yo no lo vi, él lo contó. Ay, 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 qué maravilla, haber conversado contigo, me encantó. Se está yendo, era Francisco, se está yendo la onda, está todo como con gárgara, el teléfono. Sí, por eso, por eso quiero, quiero agradecerte tu, tu participación, tu presencia en esta tarde, te deseamos buen viaje, porque estás a punto de viajar a Buenos Aires, y bueno, vamos a seguir conversando sobre el tema, en un futuro cercano. Gracias mil, Ana María Trainini. No, por favor, gracias a vos, por interesarte por nuestro amado teatro, y nuestra querida ciudad. Gracias, Francisca, y éxitos. Gracias, 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 gracias. Carlos, Carlos, ¿cómo estamos? Pero muy bien, para aportar un dato, Ana María hacía referencia a la Dirección de Cultura de nuestra ciudad, la Casa de la Cultura, que es un edificio magnífico, antiguo, algunos dicen que es una de las primeras casas reales aquí en la ciudad de Goya, está ubicada en la calle Juan Esteban Martínez y Tucumán, y el contacto, el teléfono de Argentina, más 54, 03-777-43-2693, o también puede ser a través del correo electrónico, cultura-goya.gov, con B baja, punto AR, cultura-goya.gov.ar, para aquellos artistas de Paraguay y de otras latitudes que estén interesados en la posibilidad de actuar en este teatro, que es realmente maravilloso, una cosa mística, estuvieron hablando ya ustedes, y bueno, y que puedan conocer también la Dirección de Cultura de Goya, que te cuento un dato histórico, el Mariscal López, antes de ser el Mariscal López, cuando tenía 18 años, protagonizó una escena en esa calle, así que fíjate, Francisca, la carga histórica, cultural que tienen estos edificios antiguos, aquí en la ciudad de Goya, de los cuales estamos muy orgullosos, y también queremos cuidarlos, queremos protegerlos, como patrimonios de nuestra ciudad. Hermosísimo, encantada, Carlos, nos encontramos en un rato. Mundo Música y Noticias, un encuentro muy especial con todos los amigos a nivel internacional, con invitados especiales, con panelistas, con música, con arte, y con todo lo que hace que los hermanos latinoamericanos y del mundo, nos unamos, para compartir aquí, en Radio Tribuna. Música y Noticias. Música y Noticias.